Los operativos policiales alrededor de la escuela se han cerrado ya. Se dice que este es uno de los ataques del Talibán con mayor número de víctimas civiles en Pakistán. Conversamos ahora con Ana Gabriela Rojas, que cubre el tema desde Nueva Delhi. Ana Gabriela, el movimiento talibán pakistaní ha cometido este ataque. Se trata del principal grupo islamista del país cercano a Al-Qaeda, que se enfrenta al gobierno de Pakistán desde el 2007. ¿Tomará el gobierno represalias por este ataque? Hola, sí. Los analistas creen que el gobierno no solo seguirá con la operación en contra de los talibanes, sino que incluso la intensificará. En esta operación que empezó en junio de este año en áreas tribales del norte de Guadalajara, el ejército ha recuperado grandes extensiones del territorio que habían sido tomadas por el grupo y ha matado al menos 1.250 militantes. Se cree que este ataque en contra de la escuela fue precisamente, como decían, una venganza por esa operación y que los talibanes querían causar el mayor dolor posible al ejército y al gobierno de Pakistán. Bueno, el movimiento talibán pakistaní también aseguró que había ordenado a los atacantes que dispararan a estudiantes mayores, pero no a los niños. ¿Es creíble esta declaración, teniendo en cuenta que los colegios suelen ser objetivos de los talibanes en Pakistán? Eso aseguraron los talibanes, pero no se puede creer si se examina la forma en que atacaron. Los testigos aseguran que mataron indiscriminadamente y al mayor número posible de niños entre 5 y 16 años, sin importarles la edad. Dicen además que entraron además de día, cuando normalmente atacan a las escuelas, cuando están cerradas, de una forma simbólica, solamente para acabar con los edificios, pero esta vez no fue así. Así que, viendo lo que pasó, no se puede creer, la mayoría de las 135 víctimas mortales han sido niños. Ana Gabriela Roja, muchísimas gracias por este contacto desde Nueva Delhi. Gracias.